Volvemos a esta primera mañana para hacer balances en este mes de diciembre, último mes del año, de lo actuado, de lo trabajado en este tiempo, en este 2023, que ha sido un año complejo en el escenario político, económico y social en la República Argentina. No hay barrio de cada una de las ciudades que conforman el territorio argentino que se haya escapado de esta realidad, de estos vaivenes de la economía. Y todavía no ha terminado el año y estamos pensando con mucha incertidumbre lo que puede llegar a pasar en el 2024. Le voy a agradecer este tiempo a Pablo Roldán. Con él vamos a hablar sobre el trabajo de esta ONG a la que él representa en dos barrios puntuales, ¿no? Santo Domingo y Las Lomas. Y Las Lomas. Barrios que necesitan mucho trabajo, ¿no? Exactamente, totalmente vulnerados. Nosotros con la ONG estamos desde el año 2016 trabajando con infancias, adolescencias y mujeres, dando y brindando diferentes talleres, capacitando, promoviendo derechos de todos los concurrentes. ¿Cómo ha sido este año para la ONG vincularte? Porque decía, no solamente es un año complejo, ha sido complejo lo político, sino lo económico puntualmente, que eso se refleja en lo social. Exactamente, sí. A ver, nosotros no escapamos a la situación del país, digamos, pero bueno, fue el balance bastante positivo en función al esfuerzo que cada uno de los integrantes le puso a la ONG. Nosotros dependemos mucho de diferentes programas, de nación, provincia y municipio, y bueno, después también de las diferentes donaciones que recibimos de personas que colaboran con nosotros. Eso a nosotros nos permitió seguir de pie y espero que el año que viene también podamos hacerlo. Bueno, justamente eso, hablaba de las incertidumbres, ¿no? Con este escenario político a nivel país y con algunas medidas, ¿no? Genera un... ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo vamos a afrontar cada una de las tareas que hacemos? Tal cual. Nosotros nos fuimos preparando, ya nos venimos preparando en realidad desde hace bastante, sin tener certeza de lo que viene el año que viene, pero en cada uno de los talleres, la gente, ya sean los adolescentes, las adolescentes, y las mujeres preparan sus productos, por ejemplo, en el taller de cocina y generan microemprendimientos por fuera de la ONG, o los chicos en carpintería también generan productos y los venden. Entonces, bueno, fuimos fortaleciendo también desde ese lugar, no solamente para que los ingresos dependan, o la ayuda, mejor dicho, dependa de la ONG, sino de ingresos que ellos mismos pueden generar. ¿Es complejo, es difícil este trabajo que hacen con la ONG vincularte en cada uno de los barrios, digamos la Loma? Son barrios los dos, ¿no? Completamente vulnerados en la capital de la provincia. ¿Es difícil llegar con esta realidad de decir, te brindo una herramienta? Y en su momento sí lo fue, como creo que lo es cualquier espacio en el que sos desconocido, digamos. Pero poco a poco nos fuimos ganando la confianza de cada concurrente, las personas que asisten, y hoy vincularte es un lugar de referencia para mucha gente del barrio, digamos, donde encuentran contención, donde encuentran escucha. Nosotros tenemos una mirada muy personalizada de cada concurrente, y se trabaja interdisciplinariamente también con cada uno de ellos, digamos. ¿Se trabaja con todo el barrio o hay un sector en el cual no se anima a acercarse, no se anima a formar parte? En principio nosotros lo destinábamos más a la comunidad QOM, que estaba ahí asentada en el barrio Las Lomas, y al barrio Santo Domingo, pero eso es exento, digamos. Nosotros no tenemos problemas. Quien quiera participar lo puede hacer. Bien. Y la realidad de la ONG en cuanto a voluntarios, a manos, a herramientas, de trabajo, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el balance de años? Mirá, la verdad que nosotros tenemos un grupo de voluntarios, que en realidad son personas que pertenecieron al grupo de vincularte en su momento organizacional, que fueron quedando como voluntarios, y al mismo tiempo pudimos armar una red de personas que colaboran con nosotros. ¿Cuándo son los que trabajan aproximadamente? Y aproximadamente somos 15, un grupo interdisciplinario entre talleristas, profesionales. Y después de este balance que me decías, que a pesar del escenario que estamos atravesando, ha sido positivo para vincularte, ¿qué se proyectan? ¿Cuáles son los desafíos en medio de esta incertidumbre que tenemos en un cierre de año y en un inicio de una próxima gestión de tres gobiernos? Nacional, provincial y municipal. Tal cual, sí. La idea es poder seguir con la misma mirada hacia la población, poder potenciar las habilidades con la población que nosotros trabajamos, y poder extenderla, digamos. Poder llegar a más concurrentes. Sumar barrios. Te quiero acotar también que más allá de las Lomas y Santo Domingo, nosotros tenemos una sede en Barrio Los Hornos. Ahí trabajamos particularmente con el colectivo Travesti Trans. Y a esa casita asisten personas de diferentes lugares de la ciudad, no solamente de Barrio Los Hornos. También tenemos un espacio en Barrio Varadero, Sarsoti, y en Alto Verde. Hablabas de los voluntarios, gente que ya formaba parte de vincularte, de la ONG. Pero aquellos que se quieran sumar, que quieran aportar su conocimiento, su mano de obra, pienso en alguien que sepa carpintería, en alguien que sepa electricidad, o que tenga algún conocimiento de algún oficio, también se puede sumar. Sí, sí, totalmente. No hay ningún problema. Nos pueden contactar con las redes sociales, ahí están los números de teléfono, y no hay ningún problema, quien se quiera sumar. Balance positivo y expectativas para el próximo año. Sí, la verdad que sí. Tenemos muchas expectativas de que sea algo bueno el año que viene, pese a todas las incógnitas que hay. Y el desafío, decías, ¿no? Poder ampliarse con vincularte. Exactamente. Sí, sí, sí. Poder llegar a más concurrentes, a más personas, dar una mejor atención, digamos, de lo que estamos haciendo. ¿Cómo los pueden contactar a aquellas personas que se quieran sumar, como decíamos, para aportar su conocimiento, su mano de obra? Bien. En Instagram pueden encontrarnos como vincularte Santa Fe, ahí van a encontrar números de teléfono y el resto de las redes sociales. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, a ustedes. Y que el próximo año también los encuentre trabajando de esta manera, y con todos los desafíos cumplidos. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a vos.